¡Hola amigos! ¿Qué tal estamos? Estamos aquí en el modo cambiado episodio 8 a Australia con el Williams Racing y salimos octavos, va a la salida y empezamos con un flashback. ¿Por qué no saliendo bastante mejor? Porque es la segunda vez que tengo que quitarlo. Venga, volvemos a hacer la salida, Pastor Manuel no me toca, no pasa nada, nosotros íbamos a manual y en la cuarta, quinta vuelta nos ponemos automático. Perdemos ahí un poco de tiempo, seguimos octavos, nuestro objetivo es la quinto y al final hemos terminado tercero. ¿Por qué os digo al final? Porque antes era de 33 minutos y he tenido que acortar bastantes cosas como la clasificación, no se puede traer la clasificación. ¿Vale? Nos ponemos quinto, vamos a encontrar Raycones, ahora aquí Ricciardo los quiere adelantar y no nos lo consigue. Nos ponemos la cámara así, la cámara onboard desde el casco, no, desde... bueno, igual, cámara onboard, igual vamos a decir así y ya está. Vamos a contar aquí mis Raycones y hasta la vuelta 17, no hasta la 18 hasta la vuelta 17, estamos un poquito tranquilos, un poquito, pero igualmente nos van atacando clic ni poco. En la vuelta 17 ponemos el enriquecido, ¿vale? Yo solo lo digo antes de empezar, pero bueno. Ahí estamos, ya llevamos un minutico, ya llevamos una vuelta. Vale, estamos aquí, cogemos en esta curva un poco mal, con Valtteri Bottas, guerra de finlandeses, ya en la octava, en la octava carrera. Ya veremos en Rusia lo que pasa y si me pasa lo mismo que me hizo, lo que mismo que hizo Kimi a Valtteri Bottas, ya sí que vamos a tener un problema porque así no ganaremos el campeonato. Bueno, igualmente me parece que el campeonato, donde lo ganó, me parece que en Rusia, ¿no? O en Rusia, Estados Unidos, o me parece que... Sí, Rusia o Estados Unidos, ¿no? Me parece que ganó el campeonato ahí. No me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Pero me parece que lo ganó Rusia o ahí. No me acuerdo muy bien en Hamilton donde lo ganó. Vale, que ha sido hace poco, pero igualmente lo me acuerdo muy bien. Entonces nosotros intentaremos ganarlo igualmente, casi, casi como Hamilton, ¿no? Estados Unidos, Rusia... Aunque si puede ser un poquito antes, mejor. Bueno, que me voy del tema. Vuelta número dos, aquí cambio la cámara para ver mejor las marchas, porque si no, no sabía si estábamos en cuarta, quinta, sexta... Entonces bajábamos muy poco de marcha y subíamos también muy poco. Estamos ahí, hacemos un 3 de 1. No es la mejor vuelta de la parrilla, pero... Esa tampoco es la peor. Así que venga, vale. Telebotas, quintos, vamos ahí, este... Buenas, que tiene velocidad punta. Con los reglajes que hemos metido, que me he equivocado de reglajes, que he puesto los de lluvia, mal. Pero... La velocidad punta seguía fuerte, seguía bastante rápido, pero me faltaría haberle puesto la... La velocidad punta, o sea, los reglajes de seco, que si me lo hubiera clasificado en la Q2, sí. Aquí me parece que no he decidido poner los flashback. No, no, no uso el flashback aún. Solo uso una vez, me parece, que ha sido para la hora de la salida. Seguimos en la tercera vuelta. Y vamos a ver, estamos a casi un segundo. No, dos segundos, coma uno. No pasa nada. Igualmente, la velocidad punta del Bullias gana el Ferrari. Incluso con los reglajes de lluvia. Me ha sorprendido incluso a mí, porque me he casificado con los reglajes de lluvia. Así que, sí, podríamos decir que ha sido lluvia en esto, sí. Ha sido lluvia en la clasificación, por desgracia, es lo que hay. Aquí, me pongo ya en el automático, ya no podía aguantar más. Vamos, es que ya estaba de estos radicos. No podía aguantar más el ir cambiando, porque ya había estado entrenando en la Austria. Cambiando, cambiando, subiendo, cambiando, ¿sabes? Aquí uso el tercer, el segundo flashback de la carrera. Intento corregir esta curva, que antes también la había pasado mal. Pues ahora, aún peor, porque incluso me he tenido que ir fuera, ¿vale? Y seguimos a dos segundos con cinco, nos ha metido cuatro décimas en esta, en último sector. Vamos a ver, tenemos aún más velocidad punta. Aquí me pongo otra vez la board normal corriente que llevo yo. Vamos a ver, los automáticos iban bien por ahora, hasta la vuelta siete, seis, que ya teníamos un poquito de problemas. Y en la octava hemos entrado, pero no pasa nada. Aquí otra vez, flashback, cuarto flashback, no, tercer flashback, perdón, de la carrera. Y vamos a ver, estamos aquí, apuntico, apuntico. Vale, bien, bien, bien. Aquí, aquí decido cortar este videoclip y poner el siguiente videoclip, que es un poquito más adelante, pero no pasa nada. Así que venga, sigamos, nos hemos acercado en ese corte de videoclip un poquito más, pero no pasa nada. Kimi estaba, me parece que a un segundo con algo, nosotros intentamos atacarle, intentamos acercarnos. Teníamos, me parece que un poco de DRS en la vuelta seis, siete, me parece que las cinco no hemos tenido DRS. O sí, no me acuerdo ahora mismo ni que vueltas hemos tenido DRS, perdón. Es que estoy muy nervioso porque quería terminar de editar el video y hacer un silvestro seguidamente. Pero era más de 30 minutos y he tenido que acortar porque me lo ha dicho el editor. Más de 30 minutos no pude subir a esto. Ahí ha habido un accidente, ¿quién es? Rosberg. ¿Por qué sé que es Rosberg? Porque Hamilton seguía luchando contra Sebastián. Ay, qué pena. Nuestro segundo rival del mundial se ha ido al Galeti. Bien, bien. No, no quiero saberlo. Bien, bien. Y Sebastián, que era ahora mismo el rival a batir del mundial, ¿no? Porque estaban los primeros, estábamos a sesenta y ocho puntos. Y cuando terminamos otra carrera, estábamos a sesenta y cinco puntos. Tres puntos de diferencia menos, vale. Sí. Pero no pasa nada, ¿no? Sesenta y cinco puntos. Si seguimos así, puntuando, ganando carreras, haciendo buena las carreras, ¿no? Quedando en podios, tercero o segundo, incluso primero, pues entonces igualmente conseguiremos el campeonato. Con guerra, pero conseguiremos el campeonato. No nos vamos a poner segundos ni de coña, vamos. Es que no voy a permitir que me adelanten en el mundial, tan solo voy a permitir que me empaten. Bueno, tampoco no debería permitir nada, pero si permito algo es que me empaten o que estén a menos de veinticinco, veinticinco, veintiséis puntos de mí, ¿no? O sea, una carrera, si yo no puntúo. Si yo puntúo, pues claramente, no es a menos de una carrera esa más. Pero bueno, igualmente, hay que celebrar que seguimos primeros con ciento sesenta y seis puntos, ¿no? Después de esta carrera, antes sería ciento... ciento... ciento cincuenta y uno. Si he puntuado otro cedo, quince puntos, pues claramente es eso. Bueno, ya estamos ocho minutos. Nos faltan... dieciséis o por ahí. No, dieciséis o por ahí, no. Hay, Chávez. ¿Cuántas faltan? A ver, pues nos faltarán un par de minutos más. Estamos en las vueltas siete. Eh, nos faltarán... ooooh... doce, doce vueltas. doce vueltas a un minuto con doce, un minuto con doce, un minuto con doce... un minuto con doce, y un minuto con doce, once por ahí. Mmm... 17 minutos son 18 minutos vale estamos estamos en la séptima vuelta ya lo he dicho aquí ya sí que empezamos a tener problemas problemas perdón de neumáticos en comete un mini fallo en ésta en ésta en ésta vuelta pero un gran fallo en la vuelta 8 que es la vuelta importante no la vuelta de parada de pit boss hit boss hit me hit me hit me de neumáticos así que cometemos un mini error un poco pequeño pero no importa el mayor error ha sido el de la vuelta 8 que venga a continuación seguramente 114 2 vale hacemos ahora un 14 2 no pasa nada y aquí se nos va ya un poco el coche no pasa nada se nos rompe el coche hacemos flashback claramente para intentar terminar esta carrera que por cierto lo hemos terminado claramente entonces para terminar esta carrera vale igualmente estamos a 2 segundos con 5 y yo tenía pensado el tener guerra en el boss no pero con el error tan grande que he cometido no pues no no he podido no he podido tener esa guerra con kimmy en el boss salir a ver quién sale primero seguramente hubiera salido el primero pero yo no hubiera estado a esos dos segundos hubiera estado a cinco décimas y hubiéramos tenido de rs en el primer en el primer después del primer sector al principio del segundo así que hubiera sido una gran ayuda si no hubiéramos cometido ese error qué pena sí pero a vez qué gratitud porque hemos vuelto a tener pelea no igualmente hemos tenido pelea pero si llegamos a no tener ese error ahí empieza en nuestro error y el error cometido espera que sigue un poquito sigue ahí vale se termina de error pero como ha sido bastante grande yo pensaba y si ahora continuo me pongo primero segundo y así para la siguiente vuelta y no estoy y no estoy en tercer lugar un cuarto sino en sigo en segundo o me quedo en tercer lugar pero le he ganado la batalla no no me ha salido bien y aparte me había intentado y me había chocado contra el mudo de pit boss y claramente no nos ha salido bien la jugada nos hemos puesto no menos espera que nos ha dado en tasa y ahí vato y no alonso vato vale nos ha dado en tasa nos ponemos 11 y aquí vamos a usar plasma como lo sé porque ya como ya he dicho al principio hemos usado he tenido que volver a editar este este vídeo por la relación porque usa un flashback de vuelta ponemos aquí vamos aún más rápido que antes pim pam pim pam y decidió tirarme desde más lejos de lo normal claro me voy un poco largo no pasa nada 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 y tenemos de rs que lo aprovechamos más la velocidad punta que igualmente llevamos pero no pasa nada ponemos vamos tiramos muy bien intentamos alcanzar a pérez que tampoco estaba tan lejos y me resulta un poco raro haberlo alcanzado haberlo levantado antes de que ellos entrase a voz al pit len básicamente antes de que entrase directamente en la curva sino en el bosque justo cuando pisas el bosque y ves el safety car pues ahí justamente eso no me resulta raro aquí ya lo mini adelantamos pero nos vuelve a adelantar claramente y aquí ya me resulta raro haber adelantado justamente antes del pit boss aquí el mini corte que he tenido que hacer vale por porque si no no me seguirá grabando la capturadora y bueno decidió cortarlo no de nuevo vale kim y vuelve a estar ahí adelante volvemos hasta el cuarto se repite la misma historia y estamos a tres segundos coma cero o algo así me parece perdón que diga como un coma cero o algo así pero es que no lo pido desde aquí sigamos estamos a ver estamos mini mini acelerando más pero con estos matricos tenemos muchísima más potencia no que con los super blandos porque el coche acepta más el guindias acepta más a los duros que a los blandos a los super blandos o sea que acepta más los super blandos los blandos normales que los super blandos cada año que viene esperemos que acepte a los tres compuestos nuevos de blando o sea los tres compuestos que va a haber de blandos el ultra blando el super blando y el blando normal que conocemos de toda la vida y el super malo que conocemos de toda la vida pero el ultra blando que va a ser morado que va a ser aún más rápido me parece que seis segundos más rápido o sea en vez de ver en australia un 24 un 28 que yo hago seis segundos más rápido un 22 y si halminton por ejemplo hace un 24 un 25 pues si segundo más rápido un 19 20 19 y 18 incluso con los motores de la nueva generación para la rapidez del año que viene podríamos decir un 17 e incluso un 16 que es lo que hacen algunos ahora mismo no no la vida real sino los videojuegos entonces va a ser incluso un poco más rápido con los reglajes que van a meter el multijugador también no son más rápidos y lo están haciendo ahora mismo eso un 16 incluso alguien ha hecho un 59 me sorprende pero lo han conseguido bueno aquí estamos viendo que nos acercamos bastante a racconer tanto ahí estar muy concentrado me ha ayudado no estar grabando en directo me ha ayudado y es que me sorprende cada vez que veo ese adelantamiento me sorprende bueno me parece que son las seis o algo así no las siete y cuarenta pues al final no me va a dar tiempo a grabar y editar el silvestrón que es la que quería no llegamos a nueve carreras nueve carreras continuas o sea nueve carreras hechas el campeonato y casi casi en una semana o dos que llevamos me parece con este campeonato una semana me parece que llevamos casi alcanzamos ya el modo campeonato que teníamos de lotos que estamos en un gría en un guardiú o algo así en un gría básicamente y si si mira si me da si me diese un tiempo a lo mejor lo que hago es esto a lo mejor lo que hago es poner a cinco vueltas silvestro no que también es un poco difícil además es así la pongo a cinco vueltas también pongo un gría cinco vueltas no y así ya pasamos de un gría ni una vez nos metemos ya en la siguiente en la siguiente porque si no los estancaríamos otra vez ahí no queremos estancarnos no queremos ya pasar así que voy a hacer eso o la pongo a tres si pongo a cinco silvestrón y tres un gría y así os traigo un gría y silvestrón y tal vez nos traigo monza me parece que es monza la siguiente de un gría vale no me hagáis mucho caso pero parece que sí que es monza un circuito en el cual podríamos seguir con correr bastante rápido nosotros bastante bien o pongo las dos carreras a tres y monza a cinco y así os trago así os trago hoy pues tres tres carreras más esta más canada la versión porque el igual de cinco carreras os traigo cinco carreras madre mía yo yo calculando que mal pues otra día cinco carreras hoy y así en en esta semana que tengo que tengo que hacer la tengo que ir al instituto no pues podría podría dejar los vídeos de blancos tres y de fifa que yo ya tenían hechos para la semana pasada pero que no puede subir porque básicamente tenía ganas del del modo campeonato no tenía ganas de llegar ya a un gría y tenía ganas ya de tener bueno es que en verdad empezamos el modo campeonato de williams me parece que el sábado pasado así que en una semana hemos alcanzado lo que no lo que no habíamos conseguido con el lotus team vale así que y además ganando carreras y eso kim y aquí se me acerca es que estoy muy atento a la carrera además pero a la vez os estoy diciendo lo que deberíamos hacer y tenía pensado en verdad hoy tenía pensado subir tan solo esta canadá y austria y esta carrera pero pensándolo bien estamos muy cerca de un gría en la cual no sabíamos nos estamos estancando en todas las en todas las en todos los modos campeonatos entonces lo ponemos a tres a tres vueltas silvestro y un gría y y monza a cinco o tres y así os traigo esas cinco carreras y entre semana sólo tengo que entender en un momento la consola pasarme a aprender un par de vídeos y los y os subo de fifa de fifa 15 o futuras de fifa 16 vale y si consigo más suscriptores en el mes siguiente pues ya junto el suscriptor 10 o sea el especial de suscriptores con el especial 20 por ejemplo pero por lo menos en un año a ver ya os estoy diciendo cuál era mi meta en este canal mi meta era haceros reír haceros no ponerme en serio en verdad mi meta era por ejemplo pues tener tener ese ese canal de gracia para vosotros no ese canal de vela un patoso por así decirlo correr en fórmula 1 a un patoso jugar a fifa 15 que ya me habéis visto en todos los fifa haciendo eso no en todos los días de fifa y jugar jugar y ser un patoso pero cuando vi que os gustaba los directos de modo campeonato y de fifa no del modo jugador de fifa el foot drag de fifa 16 yo dije pues si me pongo en serio pues que al ponerlo en serio igualmente tan sólo me parece que tan sólo he conseguido nueve suscriptores en un mes en un mes los cuales cinco o no diez o quince vídeos han sido de para haceros reír y los demás han sido en ponerme en serio en directos de ponerme en serio claro yo no quería ponerme en serio yo quería pues haceros reír no en mi canal pero al ver que he conseguido diez suscriptores me he puesto otra meta que en un año por lo menos conseguir cincuenta suscriptores la mitad de lo que tenía pensado en conseguir haciendo gracia en seis meses si en seis meses quería conseguir cien suscriptores haciendo gracia en un canal de gracia no ya sabía yo mis amigos y mi hermano que también es youtube ya me decía que no que eso era imposible conseguir cien suscriptores en seis meses con un canal que va a ser solo para tonterías y si me decía eso vale no quería ser youtuber porque seguramente la día con la competencia se me está saliendo y si me estás yendo te voy a matar esta noche bueno y mi meta mi meta ahora mismo es conseguir cincuenta suscriptores por lo menos y si superamos los cincuenta suscriptores conseguir 50 suscriptores por lo menos tan solo en un año sabes en un año porque por ejemplo un compañero mío no sé cuántos lleva me parece que lo conocéis chulo 980 me parece que es su canal me parece que ya tiene 100 o 70 o no sé cuántos suscriptores tiene y lo ha conseguido en un par de meses sabes en un par de meses con gta 5 y yo he pensado si ahora la nueva generación ahora está fifa fifa 15 que también está muy chetado en el plan play 4 y podría también hacer el modo campeonato de fórmula 1 2015 pero de gracia no de que me toca uno y eso y hacerlo de apóstoles pero no no al final vi que conseguí nueve suscriptores en tan sólo cuatro o cinco vídeos más en serio o sea después de hacer 15 vídeos de gracia y un que bonito ese levantamiento señores qué bonito que bonito esperas en ver en donde pone suscriptores nueve más que el día anterior por haber hecho 22 directos seguidos de fifa 15 y otro en fórmula del modo profesional de fórmula y otro en el modo jugador me pareció increíble no me pareció estupendo no el ver eso y que pues si me pongo a lo mejor en serio es verdad que a lo mejor poniéndome en serio en un año puedo conseguir tantos suscriptores o sea cincuenta suscriptores y claro si consigo si voy consiguiendo cada vez más suscriptores pues cada vez y traiendo más videojuegos al canal no ambas warfare black os 3 son de nuevo que no sé si he traído tan sólo un directo o algo unos dos directos de black os 3 y ambas warfare menos me parece pero si si vosotros me decís por twitter no por los comentarios de mis vídeos de youtube de fórmula por ejemplo del fifa que es el próximo que voy a traer también y me decís que tenga un videojuego o que grabe más de este videojuego que tienes o de otro videojuego que tengo pues yo lo hago sólo porque porque vosotros me lo digáis si sólo porque vosotros no lo digamos porque nosotros te lo digamos lo vas a hacer claramente si a mí por ejemplo me retan para un para un reto no pues claramente lo voy a hacer no voy a hacer ese reto y gracias a vosotros he descubierto que que youtubers no están sólo para subir vídeos sino también para hacerte para ponerte en serio es como un trabajo pero para ponerte en serio y poner a poner de encarte a lo que te gusta o sea por ejemplo tienes videojuegos de forma no es videojuegos de coches y lo que tú quieres ser el mayor es ser piloto y tienes un canal de youtube en el cual subes vídeos y les gusta la gente le dan like los ven bastante gente y esto con luz y es tú 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 cuando tú estás conduciendo tú lo estás haciendo y dices hombre que me estoy dedicando a lo que yo quiero o sea lo que yo a lo que a mí me gusta vaya final más bonito de la carrera perdón por la charla pero es que es que acabo de ver acabo de ver que subí voy voy incluso twitter también voy subiendo de seguidores y me fascina esto que he conseguido no en tan solo un mes un mes que llevo en tan solo llevo un mes cogiendo videojuegos míos y jugando en play 4 no en otros en otras cosas que y bueno vamos a dejar la charla y espero que os haya gustado lo habéis visto ya mi carrera espero que os haya gustado darle like y suscribiros a mi canal y gracias por estos 10 subidos chao chao